Cuando me tocó parar y compartir unas palabras, me emocioné muchísimo y escuchaba, miraba a los chicos atrás como estaban tan entusiasmados. Siempre en este espacio se ha hecho el Robotic Night, la muestra de los trayectos, pero hoy poder estar mostrando en esta escala lo que es, yo diría, los primeros síntomas del impacto de la ley de educación disruptiva que tiene que ver con la escuela de robótica y con el proyecto que era piloto de Sumato Escuela, ver los números reales, la cantidad de escuelas. A veces cuando uno dice, no, no se necesitaban 76 escuelas de robótica en toda la provincia porque esto lo íbamos a lograr desde el sistema educativo, que va a llevar más tiempo, seguramente que sí, es un desafío enorme, pero hay una muy buena recepción por parte de nuestros docentes misioneros en aprender, y no solamente en ellos, en los alumnos que demandan de abajo hacia arriba, porque eran necesarios que ellos vengan a los trayectos que ellos conozcan la robótica. Yo te diría más que la robótica, un modelo educativo diferente, recién se peleaban por pasar. Está buenísimo que el aula se convierta, no en el dolor de que tengo, me tiene que doler para aprender y si no me duele no aprendo y si no me cuesta no sirve. Los chicos de Cerro Azul que manifestaban, es lo mejor que me pasó en la escuela. Bueno, y nos daban por ahí algunos números, 10.000 docentes capacitados. ¿Cuánto pensás que va, que falta, digo, para que todas las escuelas de misiones puedan tener este tipo? Hemos llegado a 1.500 escuelas, nos están faltando, porque pensá que, yo recién decía la ley, es una ley generosísima porque incluye a todas, a las privadas, a las públicas, a las de educación especial, nivel de adultos, formación docente. Nos faltan 1.500 escuelas que se van a hacer durante el año que viene y ahí completaríamos la totalidad de lo que es el sistema educativo. Mirá, hace unos días atrás tuve una reunión de trabajo por el tema de la Copa Robótica, estaba con gente de Ciudad de Buenos Aires y que por ahí nos decían, sinceramente reconocemos y queremos aprender de ustedes que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le diga eso a una provincia del interior y que el secreto no era gastar 300 millones de dólares en kit de robótica, el secreto era pensar en un modelo pedagógico que sustente la tecnología y que le dé valor y que sume metodologías ágiles y pensar en un entramado curricular, o sea, el secreto era otro, el secreto era el talento, no era, que no está, obviamente que cuesta dinero sí, porque el conocimiento es también dinero, pero es un valor intangible. Entonces era empezar al revés y que nos digan, bueno, queremos aprender, porque el país quedó sorprendido por qué Misiones tuvo una selección tan heterogénea, porque eran cinco, diez chicos de diferentes escuelas, no eran cinco de la misma. ¿Cómo se logra eso con esta ley, con este equipo, con el territorio, con todo el trabajo que se viene haciendo, no en dos años, en muchísimos recorridos hacia atrás, porque Misiones tiene una política de educación digital que lleva más de 15 años. ¿Puede decir, Flavia, entonces, por lo que decías recién, que para el año que viene se va a completar la totalidad de las escuelas? Sí, totalmente, como en su momento les dijimos que íbamos a completar la totalidad de Conectar Igualdad y éramos una provincia chica y éramos una provincia que por ahí no sumábamos muchos votos y teníamos todas en contra, pero lo logramos, fuimos ejemplos. ¿Y por qué no? Sabemos que el mundial está complicado porque vamos a competir, nos van a tocar rondas con Singapur, con Alemania, con Inglaterra, con Corea, con China, que ya está preparando un ejército de inteligencia artificial, pero aquí también estamos trabajando y estamos elaborando y desarrollando muchísimas estrategias para que Julito sorprenda, sorprenda ya no Misiones, la Argentina se despliegue y demuestra el talento que puede generar de adentro hacia afuera. Hoy estamos haciendo la presentación de los avances 2019 de lo que es la aplicación de la ley de educación disruptiva a través de la línea Sumato Escuela y EFA 4.0 de la Escuela de Robótica. Es el trabajo territorial que se está haciendo, hoy vamos a estar viendo los trabajos de los chicos, lo que se está logrando en las escuelas con los docentes y con los alumnos. ¿Qué localidades están? Hoy están Posadas, Garupá, Candelaria, Apóstoles, hay gente de Concepción y parte de Alemta. Son chicos que ya tienen su primera experiencia, ¿qué más le dan en esta jornada? Hoy los chicos vienen a presentar y a mostrar lo que lograron hasta ahora en sus escuelas, intercambiar con otras escuelas, llevarse ideas, van a pasar por diferentes talleres, porque preparamos también talleres para ellos, y también nos acompaña el embajador legislativo. Queremos ampliar las experiencias de los chicos en cuanto al acceso de educación con tecnología, porque tenemos muchos chicos del interior. Entonces, acercarles este tipo de propuestas a ellos nos parece que es muy beneficioso. ¿Cuántos proyectos están aquí hoy? Hoy estamos hablando de más de 80 proyectos. Si están en proceso, ¿cuándo terminarían esto? ¿Cuándo tendrían que terminar? En realidad, los cambios educativos son a largo plazo. El verdadero impacto se ve a largo plazo. Entonces, vamos planteando unos objetivos a corto plazo que se van cumpliendo, pero en realidad el proceso es extenso. La implementación de la ley de educación disruptiva, que esperemos venga a quedarse y instalarse en las escuelas, va a llevar un tiempo. Pero estos son los primeros avances a seis meses de este 2019. ¿Esto va a abarcar toda la provincia? Sí. Tenemos pensado realizarlos en la zona centro, la semana que viene, en Novera, y en El Dorado, en la segunda semana de octubre. Sí, que vamos a estar involucrando a la zona de los alrededores. Hoy tenemos la muestra de prototipos, proyectos y algunas exposiciones de experiencias áulicas de todas las modalidades, de nivel inicial hasta superior. Inicial, primaria, secundaria e inicial. La zona que presentan sus proyectos son zonas sur, de diferentes localidades de la provincia, como Posadas, Garupá, Candelaria, San Ignacio, Alem y Apóstoles. ¿Cómo es el trabajo para que ellos lleguen a esta instancia? Desde la escuela robótica se les provee durante el año el material. ¿Cómo es? El trabajo comienza con una visita a la escuela y después el trabajo, bueno, el trabajo comienza con gran envergadura luego de la sancionada ley de educación disruptiva, quien nos da la posibilidad de ingresar a todas las instituciones de la provincia de todas sus modalidades y niveles. Ahí comenzamos nuestro trabajo nosotros, dando capacitación a los docentes. Tienen una capacitación y todos los docentes que participan en esta capacitación se les entrega un kit de robótica a las instituciones. Todo por esfuerzo provincial, por decirlo así, porque la cámara es quien provee los kits. Y ahí en más se hace un acompañamiento situado en las escuelas, donde los facilitadores de la escuela robótica visitan una vez por semana las escuelas y van realizando el proyecto en compañía con los docentes y alumnos de cada institución. O sea que todos los trabajos que vemos aquí hoy son todos solamente con las herramientas que ustedes les dieron o ellos también pueden usar otras herramientas. Algunas instituciones quienes tienen oportunidad de conseguir otro dispositivo por otro lado también pueden aportar, digamos, cada institución o docente. Quien se ingenie puede aportar a otro dispositivo lo hace. Pero en su mayoría la escuela robótica provee eso. De hecho es un esfuerzo provincial. Y el trabajo que tomó gran envergadura luego de la ley ha impactado y la verdad que nosotros estamos sorprendidos, digamos, por el número que hemos llegado en tan poco tiempo. Un ejemplo claro es este primer semestre que venimos trabajando en las instituciones. Ha llegado o llega la capacitación a más de 10.000 docentes, a más de 2.000 instituciones y a más de 200.000 chicos impactados, digamos, en toda la provincia. ¿Pueden participar de todos los años escolares, primaria, secundaria? Pueden participar desde nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y modalidad de ISF. Escuelas especiales también veían. Escuelas especiales también. Todos, incluimos a todos los entes educativos, digamos. Porque también están institutos privados o institutos terciarios que vienen a participar en las escuelas. ¿Se puede decir que se llega casi al 100% de las escuelas o cuánto falta para eso? En tiempo nos falta un poco, pero vamos ya cerca de la mitad de todas las instituciones de la provincia. Podemos decir que claramente casi la mitad de todas las instituciones y de alumnos en toda la provincia.